Y el 7 Tao, atención, suerte para toda Venezuela, comienza el juego millonario A nombre de Curaçao, la isla del placer Les informo que se abrieron las puertas y largaron los participantes Viene Don Gray, Barraín HC Salió en el tercero con el caballo Sánchez En el quinto queda tranquilo, estéreo a unos 5 cuerpos Y ahora del primer lugar Van pasando frente a las tribunas y va Don Gray El Derino Catanese señalando el camino con Rahen que lo busca ya cuando giran la primera curva HC bien montado en el tercero con Sánchez a su costado cuarto Más lejos a 8 cuerpos, corre estéreo en el quinto lugar Van así al pescuezo el caballo Rahen de Don Gray que se vuelve a ir a la punta Cuando van entrando en 25 segundos, un quinto los primeros 400 a la recta de enfrente de la primera válida Don Gray en la punta, Rahen en el segundo a medio cuerpo La acompaña HC, Sánchez espera el momento en el cuarto, en el quinto corre estéreo Acercándose estéreo ahora 7 a 6 cuerpos del primer lugar 800 metros han recorrido para 49 segundos, 3 quintos Don Gray no se entrega, lo busca ahora Rahen por dentro Viene al tercero apurando el paso Jara con HC muy bien a su costado No lo deja ir el caballo Sánchez en el quinto estéreo a 6 cuerpos Cuando van así ahora a comenzar a girar la última curva HC, HC pasó a la punta Sánchez, Don Gray por dentro y por fuera respectivamente Cuando van ahora por la curva de la Panamericana Sánchez dándole lucha HC en el tercero Don Gray, Rahen regresa para el cuarto en el quinto estéreo En 74'2 para 1200 metros, HC no se entrega Sánchez le brinda lucha por fuera en plena recta decisiva El de Nino que aterece de echar el resto HC con Jara regresa por el lado interior de la pista HC al frente, Sánchez lo sigue buscando Lo sigue acosando en los 200 finales Y Rahen corriendo mucho, ahora por fuera Rahen en la primera válida Rahen contra HC, Rahen 5-9-1 el ganador, caray Segundo HC y tercero Sánchez 10 a ganador, largaron los participantes del clásico La partida mala para Bouchería en el brinco Viene Boyer a pelear con South Flyer Que ya Sarmiento lo pone en punta Avanza por dentro Berlusconi y al cuarto se mueve por fuera El nueve, el caballo Aldaar Pasan frente a las tribunas del clásico día del ejército South Flyer galopa en punta Sacando ya dos cuerpos y medio sobre Boyer Berlusconi en el tercero ingenioso Avanza para el cuarto ahora y en el quinto Aldaar Giran la primera curva En el sexto avanza Traffic Express Luego Colonial con el ejemplar Bordonaro Enseguida viene Tafino Por dentro recupera el terreno Bouchería en el penúltimo Ward En el último largadita a unos 12 cuerpos de la punta Entrando a la recta de enfrente South Flyer con Sarmiento Va parado en la silla Mantiene dos cuerpos sobre ahora Berlusconi que pasa al segundo En el tercero Boyer En el cuarto ingenioso En el quinto Aldaar El caballo colonial viene al sexto Con Bouchería por fuera Avanza bien que Tafino Enseguida corre Bordonaro con Traffic Express El mundo Ward Y en el último sigue El caballo largadita un poquito más lejos A 13 cuerpos ahora 48, dos quintos Segunda válida Es el clásico día del ejército South Flyer mantiene el primer puesto Ahora pasando los 1200 en 72 exactos Y giran ya la última curva Boyer viene a buscarlo con Torrialba por fuera Boyer a un cuerpo de South Flyer Berlusconi en el tercero En el cuarto Aldaar Para el quinto el caballo colonial En plena curva de la Panamericana Se apila Sarmiento a Rea y pega Pero Boyer corre mucho Entran a la recta decisiva 97-1 South Flyer y Boyer Corriendo mucho Los dos ejemplares en los 200 finales South Flyer nos entrega Boyer insiste por fuera Y Aldaar desde el tercero South Flyer y Boyer Cabeza a cabeza Se defiende South Flyer Boyer por fuera Final de fondo Boyer Récord de la distancia Boyer Por fuera Rigo Sarmiento con el Huracán El primer puesto Huracán David le pone un cuerpo Capitán R Que con Jaramillo Piensa buscarlo Piensa batirse a duelo por él Mientras que en el tercero Corre fortísimo Angelo Bell Está en el cuarto A seis cuerpos de la punta Mientras que en el quinto Corredón Prince Capitán R se pone a medio cuerpo Se pone al pescuezo Huracán lo apoya un poquito Rigo se le va otra vez al capitán Ahora se busca ahora por fuera La carrera Cuando giran la última curva En el tercero Está por fuera Fuertísimo Angelo Bell descuenta Desde el cuarto Cinco cuerpos En el quinto Avanza Brown Seeker Con Don Prince Que no cuentan para el final Se va el huracán Con cuerpo y medio Capitán R Su movido Lo busca otra vez Comienza otra vez el duelo En la curva de la Panamericana A medio cuerpo Al pescuezo El huracán Cabeza a cabeza En cuarenta y seis Dos En plena recta Decisiva Capitán R Por fuera El huracán Por dentro Trenzados Por fuerte Lucha En los doscientos En puestas finales Huracán David Por dentro Con Rigo Para Emilio Usando todos los recursos Pero huracán Es superior Al capitán R Párense firme En el clásico Guardia Nacional Huracán Medio cuerpo El capitán Tercero Fortísimo Cuarto Para el Ángelo V Quinto Brown Secret Sexto Y último Van Prince Y largaron Los participantes Del gran premio Clásico Internacional Simón Bolívar La partida Fue un poquito Mala Para el caballo Leñador Con velocidad Frinca A la punta Lo va a atacar Y perseguir Fabianazo Por el centro Y sacó Ligera Ventana De medio cuerpo Sobre el caballo Normando Tercero Fabianazo En el cuarto Avanzo Por dentro Don Valentón Quinto por centro De cancha Andatanita En el sexto Temprano Anderrey Líbano Octavo My Classy Noveno Golden Clás Y décimo Avanza Por dentro Robert Segura En el segundo El sexto Especialo Despreciado Fue un Tercero Y el segundo Decentrate Tercero Avanza De Claudico El caballo López El segundo El segundo El segundo Y el segundo lugar a 16 cuerpos de la punta, van girando en 22-3, parcial super violento para el clásico Simón Bolívar, la primera curva y Stassel Flyer con el Jeff Douglas valiente parado en su silla, ha sacado dos cuerpos y medio sobre Fabi Alasso, entran ya en la recta de enfrente del tercero, se moviliza el caballo número 10, Normando para el cuarto avanza Don Valentán, Cacido ya lo hace, corre Richard Ratchi y viene al quinto, Cacido pasa al cuarto en una tejoda con Ben Clash y con Calita, Mariclash y Ray Líbano despreciada, atrás comienza a lanzar el mundo a Word con el ejemplar Woodcutter original, penúltimo leñador y sigue en el último lugar, Olidocco arriba, 10 cuerpos de la punta, 71-1, un parcial suicida y se escapa Stassel Flyer en la punta y hasta Cino, lo busca cuatro cuerpos pasando al segundo, golpe en Clásico en Venezuela de la arma y viene bien el tercero, despreciada para el cuarto, para el quinto no hay Clásico y el caballo número comienza a despegar cuando van mirando la última curva del Gran Premio, Clásico de los Clásicos, el Clásico es Simón Bolívar, 97 los la milla y están en plena curva de la Panamericana, se apiga viviendo con la valiente a rueda y pega y mantiene los cuerpos sobre Cacina, entran en la recta decisiva, 124-1 para 2.000 metros y Stassel Flyer está crecido, Cacino parece no poder alcanzar los últimos 200 metros, todo el Clásico y el Mondo Moro, corre mucho, el Mondo Moro contra Cacino y Stassel Flyer, pasó Cacino, ganó Cacino el Clásico. ¡Segundo es el H yetseco! ...Cuatro inscritos, la salida es perfecta, viene Myon Business por la parte central de la pista a hacer su prueba, vuelve Jorge también, ataca por fuera, vuelve Jorge, Myon Business más rápido que éste. Va tomando el primer lugar, Myon Business con Carlos Andrés Bolivero, el líder de los Yorkis en la actualidad en el infónimo La Rinconada, Blosos lo obtiene completamente, le saca dos cuerpos, tres cuerpos a Vuelve Jorge, viene Apolo en el tercero, Corrungo corre cuarto, lejos, a 15 cuerpos, pasan frente a la tribuna, reciben la ovación, el público presente esta tarde en la rinconada, Mayo Piznes moviendo un poquitico hacia su izquierda la cabeza, mantiene cinco cuerpos de ventaja sobre Vuelve Jorge, que va sostenido en el segundo cuando giran, ahora en la primera curva, Apolo sigue en el tercero y Corrungo en el cuarto a 18 cuerpos, 23-1, lanzó Mayo Piznes corriendo, buscando un nuevo récord en el Clásico República de Venezuela, que está con cinco cuerpos de ventaja sobre Vuelve Jorge, tercero al costado de Vuelve Jorge, viene Apolo en el cuarto y último, sigue Corrungo a 20 cuerpos, entran a la recta de enfrente del Clásico República Bolivariana de Venezuela, vienen pasando 2.200 metros en 72-3, y Mayo Piznes está cómodo en el primer puesto, siempre sosteniéndolo por el Jockey Olivero, vuelve Jorge con Richard Lachio, se le acerca, se pone un cuerpo de este y también va sostenido en el tercero, sigue Apolo, Corrungo en el cuarto, siempre a 20 cuerpos del primer lugar, Mayo Piznes lo suelta un poquito, Olivero comienza a agarrar intención y empiezan a agarrar la última curva del Clásico República Bolivariana de Venezuela, que va con dos cuerpos de ventaja sobre Vuelve Jorge, Apolo sigue acosándolo con Ríos Armiento, del tercero y Corrungo está muy lejos, cuando vienen ahora por la curva de la Panamericana, Mayo Piznes al frente, en 97-4 para la milla, sin embargo Vuelve Jorge se le viene encima, en plena recta decisiva, 123-1, los 2.000 metros del Clásico, Mayo Piznes al frente, Vuelve Jorge tratará de buscarlo, pero no puede, con Mayo Piznes, que es todo un crack en el hipólogo, la rinconada, está solo el doble coronado, que lástima, perdimos un triple coronado de la hípica venezolana, parando Mayo Piznes, 147-3, tiró récord de la distancia, segundo para el ejemplar, Vuelve Jorge. Los participantes del Clásico, la partida es perfecta, Batry campeón a la punta, templado con el señor Tobar, no lo va a dejar escapar, viene montado, mientras que al tercero viene Saito y Shonvay con Conduón, en el quinto avanza New Intelligent, en el sexto ya se abre camino Gran Ángel, luego corre Zumbug en seguir a Gran Corredor por la baranda con Torrialba, detrás de él avanza el caballo tierra de fuego con Lord Ivor en el último puesto, a Ullante Pui, a 14 cuerpos de la punta, el parcial super violento, 21-4, y tricampeón con 4 cuerpos de ventaja, en el Clásico, José Antonio Páez pelea en el segundo, el avión Fai, Nation, Fai con Valiente y Conduón, mientras que al cuarto ya pasa Gran Ángel, en el quinto corre tranquilo templado, en el sexto Gran Corredor, séptimo corre New Intelligent, detrás de él trata de venir por la parte anterior, Zumbug con el caballo pierde fuego y a Ullante Pui, cuando empiezan ya a girar en 43-3, parcial super violento, en la curva de la Panamericana del Clásico, José Antonio Páez en el 96, sigue percibiendo 36-8 Pai, ya Tobal llamó a correr al caballo del año templado, cuando ya entran a la recta decisiva, 69 para 1200 templado, es ya el ganador del Pai, Gran Ángel viene a buscarlo, pero templado, es el caballo del año, y va hacia la triple corona venezolana, con el rey de la puta Tobar, para el segundo Gran Ángel, templado con Tobar. No más que esperas para cobrar tus tiques ganadores, no más que esperas cuando recargues y retires, no más condiciones en los límites de retiro y recarga, escúchame bien lo que te voy a decir, con apuestas Royal, todo es automatizado, recarga y cobre su dinero, cuando quiera, como quiera y donde quiera, impresionante, ¿verdad? Así tal cual como lo escuchas, disfruta del tipismo internacional, con la aplicación número uno, en la categoría de casino, hipódromos en los Estados Unidos, te lo tengo, los de Francia, te los tengo, Irán, te los tengo, Nueva Zelanda, Japón, Reino Unido, te los tengo. Además, puedes ver la carrera que apostaste, en vivo, en viento real, todo esto en www.apuestarroyal.com o descarga la aplicación Ruleta Royal.